mirad lo fácil que es sacar esta cinta ya veis que se arranca muy fácilmente muy buenas a todos chicos chicas soy cedom hoy vamos a hablar de esa tubulización os voy a mostrar cómo hacerlo paso a paso en la llanta trasera en la llanta delantera y es que es una de esas preguntas que más y más se va repitiendo en el canal tenía pendiente mostraros cómo se hace paso a paso y hoy lo vamos a ver así que si queréis resolver esas dudas que tenéis acerca de la tubulización y queréis ver cómo se hace paso a paso tendréis que ver el motoblog de hoy chicos empezamos pues lo prometido es deuda y hace ya bastante bastante tiempo que os hable de la tubulización en este caso lo hice cuando tenía el áfrica twin y tuve la moto tubelizada pues durante dos años los dos años que tuve la moto tuve las llantas tubelizadas es una de las cosas que más y más me preguntáis en esta ocasión yo os hablé de los pros y los contras y el porqué de tubelizar las llantas y lo vamos a volver a hacer aquí bastante resumido pero esta vez os voy a enseñar os voy a mostrar con algo más de detalle como tuve dice las llantas en este caso como he tubelizado las llantas de la yamaha tener 700 los materiales son los mismos el procedimiento es el mismo y el resultado es el mismo si me lo preguntáis pues llevo las llantas tubelizadas y las tubelizantes de irme a portugal y de momento voy a llevarlas así pero antes de entrar en detalle porque tubelizar las llantas bueno todos aquellos que tenéis llantas tubeless tenéis la suerte de tener una moto trail con llantas tubeless sabéis que si uno pincha pues solamente tiene que sacar su kit de repara pinchazos un kit tubeless y nada con un gusano una mecha en 10 15 20 minutos como muchos y tardamos mucho en encontrar el clavo pues podemos reparar el pinchazo y estar en marcha los que tenéis llantas con cámara los que tenemos llantas con cámara sabemos lo que se tarda en cambiar un pinchazo y es que hay que sacar la rueda y sacar la cámara o como mucho se puede reparar sin acabar de sacar la cámara pero bueno la verdad es que hay que sacar el neumático en fin es un proceso lento bastante lento en el mejor de los casos pues siendo realista se nos va una hora claro invertir una hora por cada pinchazo pues la verdad es que no es muy efectivo luego también está el tema de tener caballete central y es que si tenemos que sacar una rueda esa rama y es que si tenemos que sacar una rueda sin caballete central caballete central que por ejemplo esta Yamaha Teneré pues no lleva de serie bueno tenemos que buscarnos la vida se puede hacer muchas cosas sí es verdad se pueden hacer inventos hay soluciones e incluso pues bueno tomamos la moto y ya está pero la verdad es que no es tan práctico es mucho más rápido es mucho más limpio hacer un cambio de un neumático tubeless todos son desventajas al llevar cámara pues no evidentemente que no llevar cámara nos permite llevar la moto con presiones muy bajas muy bajas el tema es que cuántos de nosotros tenemos ese nivel tan alto como para hacer ese trail en duro que no se requiere llevar esas presiones tan bajas muy pocos de nosotros diría yo pero otra de las ventajas indudable de llevar cámara es que si el neumático en vez de pincharse se llega a rajar entonces ahí no hay mecha no hay gusano que nos solucione esta papeleta y la única forma de poder salir del lugar en moto es montando una cámara se puede montar una cámara en una llanta tubeless y se puede montar se saca la válvula se pasa la cámara y ya está lo más habitual por suerte es pinchar por esta zona es decir se nos pone algún clavo algún hierro en fin por esta zona encontramos algún objeto que nos ha hecho perder la presión nos ha hecho perder el aire y lo podemos retirar como lo hacemos pues con esos kits tubeless con una mecha con un gusano reparamos y eso en 10-15 minutos estamos listos pero hay veces que alguna piedra en esas zonas complicadas alguna rama mal puesta en fin tenemos varias posibilidades de que rajemos el neumático por al lado por el flanco en estas ocasiones es cuando una mecha no nos va a solucionar el problema y tendremos que montar una cámara de ahí la necesidad a veces de montar cámara aunque tengamos llantas y neumáticos tubeless para tubelizar nuestras llantas estas son las llantas de serie que trae la yamaha tener 700 necesitamos importantísimo montar neumáticos tubeless no podemos tubelizar las llantas y volver a montar nuestros neumáticos con cámara porque porque los laterales de los neumáticos tubeless tienen el flanco mucho más fuerte mucho más reforzado precisamente para que talonen y se queden clavados con la llanta sellados por decirlo de alguna forma estén presionando el neumático está presionando la llanta que luego veremos por dentro y de esa forma nos aseguramos que todo está bien sellado y que funciona perfectamente que no vamos a destalonar los neumáticos tube type o con cámara el flanco lo tienen mucho más blando y por qué porque como llevamos cámara y están pensados y preparados para que tengamos que eventualmente usar las palancas para sacar la cámara reparar pinchazo volver a meter la cámara este flanco es mucho más blando es decir no presiona la llanta con tanta fuerza entonces no nos interesan los neumáticos que tenemos que montar una vez tubelizamos sí o sí tienen que ser tubeless chicos antes de empezar a hablar y a mostraros cómo se tubelizan esas llantas quiero decir que éste no deja de ser un invento pues algo casero para solucionar el problema de las llantas con cámara de estas motos yo soy un gran defensor de las llantas tubeless que en este caso esta Yamaha Tener-E o la Africa Twin 1100 en fin hay varios modelos que no tienen para probar este sistema pues vais a invertir unos 50 60 70 euros y si no os convence podéis volver a sacar las válvulas podéis sacar la cinta se saca muy fácilmente y volvéis a montar vuestras cámaras de serie volvéis a montar vuestros neumáticos tube type o los tubeless que con neumáticos tubeless se pueden usar cámaras y volvéis a rodar de serie sin ningún problema es un método reversible completamente vale pues aquí tenemos las dos llantas desmontadas y lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en esta cinta azul que llevan puede ser azul negra en fin es una cinta para proteger la cámara de la cabeza de los radios que vamos a hacer pues vamos a sacar estas cintas y a limpiar bien toda la llanta estas cintas las guardaremos esta es la llanta trasera y si os fijáis tiene este flanco donde va apoyado el neumático y aquí esta es la de la Yamaha Tener 700 aquí hace un pequeño reborde y este borde es el que ayuda a aguantar el neumático el neumático presiona sobre este lado y el neumático si se pincha pues este pequeño reborde ayuda a que no se salga completamente se mantenga aquí en esta zona en la llanta delantera lo veremos luego no existe este segundo labio y esto es lo que hace que la tubalización en la llanta trasera pues sea muy muy efectiva y esa falta de este segundo labio esta segunda montaña en la llanta delantera hace que la tubalización en la llanta delantera pues sea menos efectiva nos ayuda a tener algunas posibilidades de reparar si nos damos cuenta que hemos pinchado rápido antes de que el neumático destalone pero al no tener esta segunda montaña es más fácil de que estalone si pinchamos y vamos circulando el neumático se destalona una vez destalonado es difícil volver a talonar con un compresor de viaje que nos pasaría pues tenemos que montar una cámara delantera igual que si pinchamos con nuestro neumático con nuestro neumático con tube type o con cámara que monta la moto de serie es decir a tiempo de montar cámara siempre estamos desgraciadamente y con la tubalización delante pues ganamos alguna posibilidad de que si no llegamos a destalonar podamos reparar y continuar rápido aquí podéis ver lo que os comentaba esta llanta delantera es más estrecha y aquí no tiene ese segundo monte ese segundo labio para aguantar el neumático en caso de que circula semos sin aire el neumático se apoya aquí cuando está talonado lo que os decía una vez tenemos todo esto bien limpio pasaremos a sellar la cabeza de los radios hay un montón de cabezas de radios hay un montón de radios es una faena bastante engorrosa no difícil pero sí engorrosa lenta porque porque cada llanta tiene un montón de cabezas de radios creo que son 36 no lo sé seguro pero bueno son un montón y sellaremos la cabeza de los radios con esta pasta yo lo hago con esta pasta es la que vi en el vídeo en el que me basé y es la que he usado pues cuando lo hice en la frica twin y me funcionó muy bien y es la que usaré también en estas llantas de la tenere 700 es una pasta 3m el modelo 5200 y porque esta pasta pues porque está preparada para sellar bajo el mar es decir no le afecta el agua resiste altas temperaturas en fin es una pasta muy 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 efectiva que ya veréis que funciona muy bien pues ya tengo esta pasta la 5200 de 3m y cojo como referencia el agujero de la válvula empiezo por aquí y iremos rodando tranquilamente sellando cada una de estas cabezas de los radios esta pasta es bastante densa con un tubo de esta pasta tendréis suficiente hay que asegurarse de que la cabeza del radio queda bien tapada luego mañana cuando esté seco esto se recorta con un cúter muy fácil parece que esto no tenga que salir nunca más y no es así es muy fácil retirar esta pasta una vez está seca se puede hacer con otras pastas hay gente que lo ha hecho con sicaflex sé que hay otras colas pero bueno yo he tenido muy buena experiencia con esta pasta con esta cola y bueno como esto en principio solo hay que hacerlo una vez si sale bien pues vale la pena gastarse un poco más de dinero en una pasta creo yo vaya en una pasta que funciona en fin asegurarnos de que ya que lo hacemos lo hacemos bien bueno pues mirad esto ya está seco y ahora que nos toca pues nos toca si queremos dejarlo algo más limpio nos toca estos hilos hay que intentar sacarlos como lo haremos pues con un cúter y arrancando ya os dije que esta pasta sella los radios y en caso de tener que reparar algún radio o alguna cosa parecida se saca muy fácilmente ya lo veréis que nos interesa que la parte de los laterales esté limpia esta parte de aquí en medio no pasa nada porque la cinta cogerá pero la parte de los lados como por ejemplo esta pequeña rebaba que tenemos aquí ahí está la vamos sacando porque la cinta irá pegada justo aquí al lado y esta es la cinta que usaremos es una cinta 3m la 44 11 n en este caso y hace 50 milímetros de ancho 5 centímetros de ancho y tiene 5 metros y medio con este rollo de cinta tenemos más que suficiente para hacer dos llantas de hecho aún me quedaba un poco de cinta de la otra vez y si os fijáis esta cinta de 5 centímetros nos va muy bien porque tapará perfectamente de lado a lado toda esta parte central de la llanta trasera en la llanta delantera ya lo veremos hay que ir con el cúter recortando por los lados asegurándonos de que la parte donde reposa y toca el neumático está limpia es la que nos da algo más de faina pero ya veréis que igualmente es muy sencillo y como lo hago yo pues yo empiezo por aquí por el agujero de la válvula y voy encintando poco a poco toda la llanta ya lo veréis mirad la cinta tiene esta parte que se pega y hay que empezar colocando la cinta justo aquí como veis me voy asegurando que la cinta vaya pegándose bien en toda esta parte central y luego una vez esté acabada toda esta primera capa y luego repasaré en las zonas que por ejemplo aquí si veo que no acaba de quedar bien sellado pues le daré otra pequeña capa ya veis que es muy fácil hay que ir poco a poco asegurándonos de que se va pegando bien ahí está esta cinta al igual que la pasta en caso de querer sacarla se saca muy 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 fácilmente también os dejaré claro está el enlace de la cinta y de la pasta y de las válvulas que es importante comprar las válvulas con la medida correcta tienen que hacer válvulas si no recuerdo mal de 8,3 milímetros también me estuve mirando un kit que venden ya ha hecho para este fin el kit outex seguro que todos los que estáis mirando el tema de tuberizar habéis oído hablar de él básicamente es lo mismo chicos lo único que nos cobran bastante más dinero por la misma cinta además con el kit outex es ahora no recuerdo bien pero creo que no sellan con la pasta yo me aseguro por partida doble es decir primero sello las cabezas de los rayos con esta pasta y luego además le pongo esta cinta con el kit outex si no recuerdo mal que alguien me corrija si no es así creo que con el kit outex solo nos vienen las válvulas y una cinta tipo esta que estoy usando yo para sellar perfectamente toda la llanta de hecho sería suficiente pero bueno yo me aseguro con esta pasta de que las cabezas de los radios están perfectamente selladas y ahora que toca pues ir mirando toda la llanta y aquí por ejemplo poner un pequeño recorte para asegurar el sellado perfecto que estoy haciendo aquí pues todos estos que como veis aquí parece que no acaba de cerrar bien o que queda muy justo recortó un pequeño trozo ahí y me aseguro de que quede sellado que hay que tener en cuenta pues eso lo que os he dicho que este trozo no suba por aquí que es donde trabaja donde roza el neumático y nos arrancaría esta cola por aquí debajo todo perfecto que un día alguien tiene esto hecho y quiere volver a montar cámara no hay más problema sencillamente hay que dejar el agujero de la válvula libre sacar las válvulas que pondremos ahora y volver a montar una cámara esto ya hace las veces de esa cinta azul que vimos que es proteger la cámara de la cabeza de los radios bueno como veis al final me he vuelto loco y he asegurado todos y cada uno de los laterales para que no pierdan y ahora que nos queda pues montar las válvulas son válvulas de 8,3 milímetros os dejo el enlace en la descripción claro que sí y recordad que hay válvulas de otras medidas y creo que hay dos medidas válvulas para llantas tubles tradicionales son algo más gruesas y estas válvulas y estas válvulas que son algo más estrechas que son compatibles son de la medida de una cámara ahora con la llave del 12 nos aseguramos de que quede bien puesta y ahora que está puesta la válvula acabo de poner un trozo extra para asegurar el sellado por aquí como lo hago pues así recordar que aquí tiene que haber un agujero así que vamos a recortar por aquí por esta parte metálica de la válvula bueno pues ya podéis ver que hemos dejado el agujero de la válvula para que entre y salga el aire como tiene que ser y esto acaba de sellar esta parte perfectamente después de esto que nos queda la llanta delantera es el mismo proceso pero hay que recortar todo el sobrante de la cinta porque es mucho más estrecha y después de esto montar neumáticos sacamos el protector de la cinta ahora viene la parte que es diferente entre la llanta delante y la de detrás y es que tenemos que recortar por aquí justo por donde va apoyado el neumático una vez tenemos este lado recortado mirad lo fácil que es sacar esta cinta ya veis que se arranca muy fácilmente por lo que no tenéis que sufrir si queréis sacarla en un futuro si esta idea si este invento pues no os ha convencido ya hemos visto que la llanta trasera tiene esos dos labios esa parte exterior y esa parte interior algo más baja pero que nos ayuda al igual que cualquier llanta tubeless a que el neumático quede bien talonado y en caso de pinchazo nos aseguramos de que el neumático podrá rodar durante unos kilómetros una distancia en fin hasta que nos demos cuenta en principio podrá rodar talonado no destalonaremos que es el gran problema una vez hemos destalonado volver a talonar en marcha con nuestros compresores de viaje pues bueno se puede hacer pero no siempre se consigue así que lo suyo es que la llanta nos ayude a que el neumático no destalone con la trasera no hay problema la llanta trasera tiene esos dos labios que ya hemos visto la duda o el inconveniente mejor dicho viene con la llanta delantera y es que esa llanta delantera la llanta delantera de esta yamaha tener 700 o por ejemplo la del áfrica twin la 1100 y la 1000 esa llanta delantera no lleva ese segundo labio que nos permite que en caso de pinchazo el neumático se mantenga talonado en la llanta que pasaría pues que circularíamos pinchados una vez pinchados y a base de hacer esos metros el neumático acabaría destalonando porque no tenemos ese segundo labio que mantenga el neumático talonado que nos puede pasar pues nos puede pasar exactamente lo mismo que si pinchamos con nuestras cámaras de serie la única ventaja en esta situación con la llanta delantera es que si nos damos cuenta a tiempo de que hemos pinchado que hemos perdido esa presión podemos llegar a parar y reparar ese pinchazo antes de que el neumático destalone si el neumático destalona y no lo podemos volver a talonar tendremos que acabar montando sí o sí una cámara que es lo que hubiésemos tenido que montar si no hubiésemos tuberizado también hay muchas personas que me hablan del riesgo y es que qué pasa si pinchamos y destalonamos pues exactamente lo mismo chicos que con nuestros neumáticos y nuestras llantas de serie con cámara si vamos circulando con nuestro neumático tube type con cámara y nuestra cámara y pinchamos ya os digo yo que vamos a destalonar y vamos a pasar pues unos metros de apuro de susto hasta que podamos pararnos el efecto será el mismo en este caso la ventaja que tenemos es que el neumático al ser tubeless el neumático del lado aguanta presiona mucho más la llanta y en caso de pinchazo podríamos llegar a recorrer unos cuantos metros el neumático aguantaría talonado una distancia mayor que el neumático tube type así que el efecto en todo caso sería el mismo al final si no nos diésemos cuenta pero aguantaríamos unos cuantos metros con ese neumático talonado y si nos damos cuenta si tenemos la suerte de darnos cuenta de que hemos pinchado podríamos llegar a reparar ese pinchazo con una mecha con un gusano al igual que con el neumático con la llanta trasera así que con la llanta delantera se ganan algo de posibilidades de poder reparar con un gusano y no tener que desmontar toda la rueda meter la cámara y perder esa hora hora y pico tan incómoda con cámara podríamos llegar a darnos cuenta y reparar en esos 10 15 20 minutos y seguir nuestra marcha seguir nuestro viaje o seguir hasta el trabajo hasta nuestro destino si no os convence podéis hacerlo solo en la trasera por ejemplo y es que la trasera tenéis ese segundo labio y va a quedar 100% asegurado el tema de la tubelización hay que hacerlo con calma eso sí no tengáis prisa de hecho aunque esto no deje de ser un método pues algo casero se hace con materiales de primera calidad también que sepáis que ktm por ejemplo en la 790 y toda esa gama usa un sistema muy similar y es que no lo hace con pasta y cinta pero con una cinta y a presión evidentemente una cinta que lleva luego las letras ktm usa el mismo sistema son llantas que no tienen los radios cruzados que tienen los radios en medio como estas llantas que usa la teneret y con una cinta negra en medio donde nosotros ponemos la pasta y luego la cinta con una cinta de ktm a presión sellan la llanta y nos venden la moto el producto con llantas tubeless es decir básicamente vendría a ser el mismo sistema entiendo perfectamente esa duda con la llanta delantera pero chicos de verdad si nos venden la llanta con cámara homologada y testada y con cámara podemos pinchar y el flanco del neumático es mucho más blando es decir destalonará sí o sí con un neumático tubeless que va a aguantar talonado muchos más kilómetros o metros en este caso si va pinchado el riesgo viene a ser el mismo la duda es si lo hacemos o no lo hacemos se puede desmontar se puede deshacer este sistema muy fácilmente y la inversión ya os digo es una inversión relativamente económica podéis probarlo lo suyo evidentemente es no pinchar nunca ojalá ojalá que no pinchamos nunca pero tarde o temprano nos va a pasar y creedme de arreglar el pinchazo con una mecha un gusano a tener que desmontar sí o sí la rueda hay mucha diferencia bueno pues hasta aquí este motoblog espero que os haya ayudado esas imágenes de cómo se hace esa tubulización espero que os hayan servido esas dudas acerca de si tubelizar no tubelizar la llanta trasera llanta delantera en fin espero que se haya sido de gran ayuda ya sabéis como siempre que si os ha gustado podéis darle al like podéis compartirlo podéis suscribiros por aquí debajo y si nos dejan nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos motoblogs hasta la próxima